Me he levantado un poquito tarde, o sea, un poquito tarde, a la una de la tarde, súper tarde me he levantado en realidad. Es que ayer salí, tuve una reunión familiar de último minuto y me quedé hasta la madrugada. Y aunque he dormido, igual me siento un poquito así. Bueno, hoy día voy a comentarles acerca de por qué utilizo una guitarra con Floyd Rose. La mayoría de gente siempre me pregunta, o sea, una guitarra Gibson con Floyd Rose. La mayoría de gente, siempre cuando pongo mis videos en las redes sociales, las nuevas personas que me descubren, el nuevo público siempre dice, wow, una Gibson con Floyd Rose, nunca había visto, o qué raro, o sacrilegio, o no sé, o cosas así, ¿no? Entonces, o sea, piensan, la mayoría piensa que yo le he puesto un Floyd a mi Gibson, pero no es así. Sí, o sea, es el vino de fábrica. Es una Gibson real, original, de fábrica con Floyd Rose. Pero por qué en mi afán de tener una Gibson, o sea, utilizar una Gibson con Floyd Rose, y las Gibson se caracterizan por tener, por no tener Floyd Rose, por tener puentes fijos. Y claro, y las guitarras superestratos, se caracterizan por tener puentes flotantes, ¿no? Floyd Rose o otro tipo de mecanismos que sea flotante. ¿Por qué mi afán, no? ¿Por qué mi terquedad para utilizar esa Gibson? Bueno, esa no, en realidad son dos Gibson que tengo con Floyd Rose. Y por mí, por mí normal que tenga más Gibson con Floyd Rose. La idea es tener muchas Gibson con Floyd Rose. Es más, la idea es que saquen una guitarra Gibson a mi nombre con Floyd Rose. Pero por qué, ¿no? El por qué, y hoy día voy a explicarles por qué. No hay mucho misterio, o sea, no hay mucha ciencia en realidad en eso, claro. Pero voy a ahondar el hecho de por qué utilizo la Gibson con Floyd Rose, y más o menos cómo la conseguí, y cuáles, quiénes fueron los factores culpables para tener una Gibson con Floyd Rose, ¿no? O sea, para embarcarme en una Gibson con Floyd Rose. O sea, que, como les digo, es bien, es bien raro en realidad. Creo que nadie utiliza una Gibson con Floyd Rose. O sea, algunos guitarristas la han utilizado con el paso de los años, como el de Rush, como el de Jorni, creo, Neil Chung, el de The Flapper, Steve Clark, también. O sea, guitarristas como Slash, en algún momento de su vida, en alguna presentación han utilizado una Gibson con Floyd Rose. O sea, pero nadie la ha explotado bastante como yo lo hago, ¿no? En el aspecto de que todo el día yo estoy con una Gibson con Floyd Rose. O sea, siempre la toco, siempre hago sonidos con el Floyd Rose en mi Gibson. O sea, el Floyd Rose forma parte de mí, ya, parte de mi sonido, parte de mi esencia, parte de mi forma de comunicarme. O sea, si no tengo una guitarra con Floyd Rose, si aún sea una Gibson o sea otra guitarra, si no tengo una guitarra con Floyd Rose, algo se pierde en mí, en el sonido. También no me siento tan cómodo con la guitarra. O sea, no digo que no me gusten las guitarras con Puente Fijo, sí, me encantan, pero también, o sea, me gustan más las guitarras con Floyd Rose. Pues, obvio que sí, con Puente Flotante. ¿Por qué? Porque me da mucha más versatilidad y mucho, muchas más opciones para poder tocar, ¿no? Como toco. Así que les voy a contar hoy día la historia de cómo es que surge este romance entre la Gibson con Floyd Rose y yo. Ya, ¿por qué utilizo una Gibson con Floyd Rose? El culpable es... ¡Tarán! Es Eddie Van Halen. Este... Súper guitarrista. Esta persona que me ha influenciado a mí bastante, en realidad, mucho, demasiado. Eddie. Esta revista es de cuando... ya él se fue de este mundo y sacaron un especial... una edición especial en Rolling Stones de él, ¿no? Vamos a un poquito gearla. Miren. Bueno. Todos hablan, ¿no? Acerca de él, ¿no? Buenazo, pucha. Todos hablan acerca de... de Eddie Van Halen. Es como que un recopilatorio de todas las cosas, ¿no? Muy bonito. Pucha, ahí... Él, por Eddie Van Halen. Yo antes de... O sea, no fue por Steve Bay, no fue por Satriani, no fue por cualquier otro guitarrista que también utilice Floyd Rose, sino fue por Eddie Van Halen. En realidad, él me influenció bastante, bastante. Está entre mi top... O sea, después de Jason Becker, es Eddie Van Halen. Después es Slash. O sea, Eddie Van Halen, para mí, está antes que Slash todavía. Es un tema de gustos, ¿sabes? Entonces, a mí, me ha influenciado mucho. Y obvio, también el Floyd Rose, pues, es por eso que utilizo una guitarra... Es por eso que toco con una guitarra con Floyd Rose. Claro, la diferencia es que la guitarra que toco con Floyd Rose es una Gibson, lo cual a mucha gente le causa hasta temor, ¿no? Le causa problemas a mucha gente, ya que tenga un Floyd Rose en la Gibson. Algunos la odian, pero otros como yo la quieren, ¿no? Otros les parece interesante, otros les parece una locura, otros están de acuerdo conmigo en que esta guitarra es una guitarra mucho más completa que una guitarra normal, Gibson, normal. Pero es por Ivan Halen, pues. He sacado muchas canciones de Ivan Halen, he sacado... Y lo he estudiado bastante, 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 no se imaginan cuánto. También he estudiado también su forma de componer, de tocar la forma del pick que hace, el tapping, obvio, ¿no? Aunque yo no soy de hacer mucho tapping, pero sí puedo hacer tapping. Y puedo hacer tapping bien complicado, ¿sabes? Pero no soy de ponerle mucho a eso a la hora de tocar yo, ¿no? Pero el Floyd Rose sí, entonces era imposible que mi guitarra que toque no tuviera Floyd Rose. Es más, todas las guitarras que yo tengo tienen Floyd Rose. Me he dado cuenta que ni una guitarra que tengo tiene puente fijo, todas tienen Floyd Rose. Entonces, es por él. Es por Ivan Halen. Nada más y nada menos que por él. Entonces, la idea de una Gibson con Floyd Rose no vino como que la noche a la mañana, sino fue una decisión de años, o sea, no es que un día me levanté y dije que era una Gibson con Floyd Rose y ya, y tuve la guitarra, ¿no? Sino, o sea, fueron cosas de la vida en realidad. Yo ya había, en un tiempo, ya teniendo la guitarra ya por años, ya había desestimado tener, o sea, utilizar una Gibson con Floyd Rose. Es más, esta guitarra la puse en venta, que fue mi primera Gibson con Floyd Rose que conseguí. La puse en venta en una época porque, como les digo, no tenía los planes de tener una Gibson, o sea, de tocar una Gibson con Floyd Rose. Claro, pero me estoy adelantando la historia. En realidad, se remonta, se remonta a cuando yo, cuando yo recién estaba empezando a tocar guitarra, o sea, a tocar en vivo, pero ya de una forma mucho más, no profesional, sino más seguida, a tocar en vivo más seguida, en los bares, en los pubs, las primeras tocadas seguidas, y empecé a tocar todos los fines de semana, me acuerdo, me contrataron en un bar, y recuerdo que tenía mi Ibanez, que está por ahí guardada, una Ibanez Ploma. Algún día, también les contaré acerca de esa historia, que es bien interesante, esa Ibanez Ploma, que me ayudó bastante a poder mejorar en la forma de tocar guitarra. Bueno, entonces, entonces yo quería una guitarra, una nueva guitarra, porque sentía que la Ibanez Ploma ya se estaba ya deteriorando bastante, porque la había dado de alma, en realidad, cuando, en la época que practicaba bastante, la había dado de alma, esa guitarra. Entonces, empecé a buscar una nueva guitarra, pero yo quería una Gibson, porque siempre sigo, o sea, fanático de Slash, de Jim Page, y siempre me ha, de Joe Perry, entonces siempre me han gustado las Gibson, ¿no? por la forma, por el color, por el acabado, por cómo se ve cuando te las pones, y aparte por un tema, como les digo, de influencia, ¿no? De estos grandes guitarristas que acabo de mencionar. Pero, claro, estaban carísimas, ¿no? Pero justo me puse también a trabajar, me puse también a, a editar clases, me acuerdo, en una escuela de música. Entonces ya tenía el dinero suficiente, ahorré el dinero suficiente, porque en esa época no tenía ningún gasto, ¿no? Ahorré el dinero suficiente para comprarme esta guitarra, pero esta guitarra no la vendían, o sea, así por así, esta guitarra la conseguí en Estados Unidos. Así hice un research de varias tiendas y encontré una que tenía y la conseguí. En realidad no la conseguí yo, la consiguieron mis familiares que viven allá, me hicieron el favor de comprármela y traérmela. La cosa es que esta guitarra, o sea, esta Gibson con Floyd Rose, yo no sabía que existía, pero yo ya tenía en mi cabeza, o sea, decía, ¿qué guitarra me compro? ¿Me compro una Ivane Snow? No, una Ivane Snow, me compro una Jackson, puede ser, porque siempre me gustó la Jackson por Megadeth y por Metallica también en los 80's. Sí, pero a mí me gustan las Gibson, decía, pero por otra parte decía, pero yo toco bastante con Floyd Rose, porque la Ivane Snow que tenía, bueno, la ploma, la que hasta en ese momento tenía, tenía Floyd Rose, entonces yo trabajaba bastante el Floyd Rose, aparte por el Ivan Halen, como ya les dije, ¿no? Tenía mucha influencia de él, que hacía cosas así, ¿no? o así, ¿no? Eso lo siempre hago, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo decía, pucha, si me compro una guitarra, si me compro una Gibson, no va a tener Floyd Rose, y ponerle una, un Floyd Rose a una Gibson, sería, sería algo desastroso, porque, claro, había leído que las Gibson justamente tienen su sonido porque no tienen el hueco de acá, pues, ¿no? Este huecaso, ¿no? Si le haces un hueco, en pocas palabras, la cagas, ¿no? La malogras. Y malograr una guitarra que me iba a costar la vida, que me iba a costar caro, dije, no, no hay forma. Entonces, ya había, eh, desestimado tener una Gibson, por esa razón, pero por esa parte, sí, en mi corazoncito, todas las noches, cuando dormía, soñaba con tener una Gibson, ¿no? Pero ya en, en el día, cuando pensaba, decía, no, pero la Gibson con puente fijo, me va, me va a limitar mucho, por mi forma de tocar. Entonces, lo que hice fue, eh, empezar a buscar otra guitarra, una Super Strato, ¿no? Jackson, posiblemente, ¿no? porque nunca me han gustado las, las guitarras con formas raras, siempre me han gustado las Super Strato, Super Strato, ¿ah? O las Gibson, así de esta forma, ¿no? Eh, no las de Flecha, o las Flying B, son bonitas, para verlas, claro, ¿no? Para verlas, ahí son bonitas, pero para ponérmelas yo, y para tocarlas, no sé, no siento ser parte de eso. Pero, entonces, eh, justo, justo, eh, igual buscaba por internet, Gibson con Floyd Rose, con Floyd Rose, sabiendo que no existía, y justo, en esa época me acuerdo, eh, así buscando, buscando, me enteré que Gibson había sacado hace unos años, una Gibson con Floyd Rose, o sea, esta, eh, y dije, guau, y empecé a buscar por el nombre, porque claro, si buscas Gibson, Les Paul con Floyd Rose, en esa época en internet no salía mucho, ahora sí sale esta guitarra, pues, ¿no? Pero en esa época no, pero vi el nombre, entonces lo busqué por el nombre, y igual había poca información, y era escasísima la guitarra, y era de Alex Lyson, esta es la versión pasiva, eh, tiene, porque tiene pastillas pasivas, ¿no? Tiene solo una, una salida nomás, eh, la de Alex Lyson, la versión activa, tiene dos salidas, y no la, no compré la activa, porque cuesta más, costaba como 500 dólares más, entonces por eso que compré esta, esta versión, eh, la cosa que, busqué y guau, y la encontré, ¿no? Pero igual estaba escasa, estaba escasa, eh, y dije, ¿y ahora cómo hago? Y dije, entonces agarré, porque esta era la guitarra perfecta, dije, guau, es una Gibson, pero con Floyd Rose, o sea, es todo lo que he pedido en la vida, ¿no? Es una guitarra perfecta, entonces, eh, hice como un seguimiento de un año, me acuerdo, seguimiento de un año, me acuerdo, que hice para buscar dónde, dónde estaba la guitarra, eh, las tiendas que podían, podían tenerlas, igual también, allá mi familia se fue a buscar a tiendas, y encontraron esta guitarra por encima, así atrás de todo, un muro de guitarras allá en Guitar Center, creo que fue, o sea, no recuerdo, y encontraron esta guitarra ahí solita, o sea, ni siquiera opción para escoger el color, porque, yo dije, voy a comprarme una Gibson con Floyd Rose, pero no voy a utilizar el color que utiliza Slash, porque seguro toda la gente me va a decir que, me quiero parecer Slash, ¿no? más que en esa época tenía mi cabello súper largo, ondulado y largo, entonces dije, no, no hay forma de que me compre este color, ¿y adivinen qué? o sea, el único color que había en la tienda, en la única guitarra, era este, entonces no había forma de elegir otro color, pues, lo cual no me, no me arrepiento para nada, este color me encanta también, igual, es muy bonito, pero ya, pues, o sea, no había opción, entonces, por eso que se compró la guitarra, y me la trajeron, y wow, ya fue lo máximo, pues, estuve con esta guitarra, recuerdo que la primera vez que toqué con esta guitarra, se me cayó al suelo, y miren, aquí, está como que, como que, ahí está, ven, como está Chueco, porque se me cayó al suelo, o sea, estaba, la había, me la había puesto, pero, había puesto el strap mal, y el strap se salió, en plena tocada se salió, y pox, se cayó la guitarra, se cayó así, pues, y por eso que se, se quebró, esta parte, esta clavija, ven, como, pero nunca lo arreglé, porque, nunca me trajo problemas, no, la cosa que, que ya, estuve tocando con esta guitarra, por bastante tiempo, me acuerdo que, pucha, toqué bastante con esta guitarra, por muchos años, pero después, de, será un tiempo, unos años, me empezó a, 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 a aburrir la guitarra, ¿saben por qué? porque no tenía 24 trastes, tenía 22 nomás, y aparte porque también, quería tocar cosas como, no sé, Jason Becker, o, otras cosas, más shred, más shred guitarra, ¿no? Más así rápidas, ¿no? Eh, y decía, pucha, pero, o sea, tenía la típica, el, la típica, el típico pensamiento que tienen la mayoría de guitarristas, que me ven a mí tocar con una Gibson con Floyd Rose, decía, no, pero es que, es un sacrilegio, tocar esas canciones con una Gibson, ¿no? No, que esto, que lo otro, pero esa es la única guitarra que tenía, entonces, por eso que lo hacía, ¿no? No había de otra, pero dije, no, tengo que conseguirme otra, y ahí fue cuando me conseguí, recuerdo, una Jackson Azul, que fue la que hace años me robaron, eh, me conseguí esa, y, y esta guitarra la puse como que en jubilación ya, es más, la guitarra la dejaba ahí, o sea, no la, no la agarré por años, esta guitarra, o sea, la tenía ahí nomás como, como reliquias, era, no sé, o sea, es más, me dejó de gustar la guitarra, pobrecita, pobrecita, me dejó de gustar la guitarra, eh, y hasta la puse en venta, la puse en venta porque, quería comprarme el Kemper, justo había salido el Kemper, recuerdo en esa época, y como estaba utilizando ese Jackson Azul, eh, dije, voy a comprarme el Kemper, pero ya, entonces, ¿cómo hago para comprarme el Kemper? porque costaba un ojo de la cara del Kemper, en esa época, ¿no? ahora también, pero en esa época más, y dije, ya voy a vender la guitarra, y me compré el Kemper, claro, pero lo puse, puse en venta la guitarra, y algunas personas, hay un par de personas, me preguntaron, y les dije el precio, y, y no, pues, no me preguntaron nada más después, porque dije, si la voy a vender, la voy a vender mínimo, o sea, a un precio, lo que me costó, pues, ¿no? no, y, y la cuestión es que, que cuando me roban la guitarra azul, es cuando esta guitarra, estaba en, en calibración, y ahí fue cuando, se salvó esta guitarra, Esta guitarra lo más probable es que también se la hubieran llevado Cuando se llevaron también la guitarra azul y otras guitarras que tenía Pero esta guitarra justo un día antes la había llevado a calibración La había mandado a calibrar porque no la utilizaba Pero la calibré porque tenía que grabar unos riffs para un disco Y como dije, pucha, si grabo los riffs y los solos de guitarra con la misma guitarra azul La Jackson azul, no va a haber un contraste de sonido Entonces no, pues con esta voy a grabar los riffs Y al menos que sirva para algo, así pensé Al menos que sirva para algo voy a grabar los riffs y con la Jackson azul grabo los solos Y ese día, justo esa noche, lo llevo a calibrar Y el siguiente día es donde me roban Y esta guitarra se salva Y después de eso, como me robaron las guitarras y no tenía una guitarra principal Empecé a utilizar esta por eso Y la Jackson Tigre La Jackson Tigre, pero primero esta Porque esta es la única que tenía Y dije, pucha, voy a utilizarla, ya no queda de otra Y ahí fue en ese lapso de tiempo Que dije, voy a utilizarla Donde nuevamente empecé a enamorarme de esta guitarra Empecé a darle cariño Aprecio nuevamente, ¿no? Porque ya la había, como les digo Ya la había ya desheredado, ¿no? Y pucha, y empecé nuevamente a No sé, a comprenderla A escucharla, ¿no? A escucharla y a tocar también en vivo con esta guitarra Obvio que sí O sea, no tenía de otra, como les digo Y es como que pasé de una Super Strato Jackson azul A una Gibson con Floyd Rose La Super Strato también tenía Floyd Rose Como les digo, siempre tengo guitarras con Floyd Rose Y ahí fue cuando ya nuevamente Me reenamoré de la guitarra Me he reconquistado de nuevo O la he reconquistado de nuevo No sé, no sé cómo decirlo No sé cómo decirlo Pero Fue un O sea, como les digo, fue raro Porque si no hubiera pasado eso Que me hubieran robado Quizás esta guitarra La hubiera acabado vendiendo O si se estuviera guardada Y seguiría tocando con una Super Strato Jackson O sea, es como que El mismo destino No es que me haya obligado El mismo destino Me mostró el camino para la Gibson Ahora toda la gente me conoce Por esta Gibson con Floyd Rose Y me van a seguir conociendo Muchas más personas Porque en esta Gibson con Floyd Rose Bueno, con la guitarra Gibson Con Floyd Rose El modelo Les Paul con Floyd Rose Porque Porque sí Porque es como una marca ya Para mí, ¿no? O sea Igual me gustan Super Strato Como les digo Puedo tocarlas Como tengo ahí Mi Jackson Tigre Y también mi Kramer Mi Kramer Este 84 Que es justamente la Kramer Que está basada En la guitarra de Eddie Van Halen Porque lo que vean, ¿no? Mi amor por Van Halen Mi influencia Me ha influenciado mucho Van Halen En todo aspecto En todo aspecto No solo en el musical Y guitarrístico En lo que es el marketing La imagen En todo Entonces Esa es la historia De esta De esta conexión Entre la Gibson con Floyd Rose Y yo, ¿no? O sea Como les digo Fue hasta casual, ¿no? Fue natural El volver a conectarme Con esta guitarra Y al punto que también Me compré otra Me compré otra Que está ahí Que es una Gibson También con Floyd Rose Pero no es este modelo Es un modelo Más moderno Porque este modelo Ya no sacan Y ahí está Eso es Ahí está Ahí está la Gibson Con Floyd Rose Que bonita guitarra Uy, un animalito Está por acá Ya Pienso comprarme más Como les digo Me gustan estas guitarras Espero que en algún momento De mi vida Se pueda sacar Gibson Con Floyd Rose O Epiphone Con Floyd Rose Con mi nombre ¿No? Con Sander Alex Es que como les digo No he visto a Ningún guitarrista Que utilice una Gibson Con Floyd Rose Aparte de De mi O sea He visto a guitarristas Que utilizan Floyd Slash Utilizó Tiene algunas fotos Con una Gibson Con Floyd Rose Alex Lyson También utilizan La Gibson Con Floyd Rose No sé Neil Schoen También En los 80's También utilizan La Gibson Con Floyd Rose O sea Hay muchos guitarristas Que si Si han utilizado Una Gibson Con Floyd Rose Pero me refiero Todo el rato Todo el momento Todo el tiempo Así como Malsteam Con su Stratocaster O sea A eso voy ¿No? O sea Todo se basa Todo mi vida Se basa en esta guitarra ¿No? O sea Creo Creo que si Todo mi trabajo En este modelo de guitarra Es como un sello Ya como les digo Lo único que cambiaría Sería Los trastes O sea Tiene 22 trastes Me gustaría que tenga 24 trastes Eso cambiaría Lo demás está perfecto Lo demás está perfecto Claro Con Kill Switch Sin No tengo yo este Perillas de tonos Porque no me gustan los tonos O sea ¿Para qué? No tiene sentido Es el Kill Switch Y acá tengo El Splitter Y acá están los volúmenes Los tonos Los Los corté O sea Los deshabilité Los tonos Bueno 0.24 Otros trastes Nomás Pediría Lo demás Pastillas pasivas Sí o sí Activas Activas son bacanes Pero lo malo Que cuando tienes Pastillas activas Pierdes algo Siento que se pierde Algo natural Entonces Prefiero las pastillas Pasivas Y claro El Floyd Rose Aunque me gustaría También que el Floyd Rose No sea Enroscado Si no sea Un Floyd Rose Digamos A presión Como tienen las Low Pro Edge Si mal no recuerdo Las de C-Bay Las de Ivanes Hay otros mecanismos Que son Que han salido ya Pero Son más enclenques No me gustan Porque Creo que no desafinan La guitarra Pero No le puedes dar Con fuerza Al menos que sea La Low Pro Edge Como le digo La Floyd Rose original Las de Petrucci Creo que tienen Un sistema distinto Pero por decir Las he probado Pero Son bonitas Son delicadas Pero No es Para sacarle el ancho Para agarrarlas Así como Las agarro yo Y todo eso Creo Por eso que Con el Floyd Rose Estoy contento O con el Low Pro Edge Que también me encanta Ahí está Mi historia De Esta hermosa guitarra Bueno Esta hermosa guitarra En particular Y también Cualquier guitarra Gibson con Floyd Rose Conmigo Que Como les digo Siempre Siempre se va a llevar De la mano conmigo Es ya parte de mi